Entonces dijimos que es ese mordente que llega a un Fa sostenido en cuerda 1 traste 14 con vibrato y luego Ben y luego Ben en cuerda 2 traste 15 que sería un Re que va a un Mi entonces y luego Baja tocamos dos veces en traste 14 y subimos por ahí cuerda 3, traste 14 cuerda 4, traste 14 descansamos en cuerda 4, traste 14 y luego traste 12 con vibrato al final luego se vuelve a hacer el mismo Ben del principio de la frase pero ahora sube y baja y luego mismo Ben en cuerda 2 bajamos misma subida pero ahora vamos del traste 12 al 10 perdón al traste 11 luego al 9 luego al 7 y luego hacemos Ben en la cuerda 3 en el traste 9 un Ben de un tono y medio entonces rematamos cuerda 2 traste 7 luego traste 9 cuerda 3 3 luego venía esa frase con el pull off del 9 al 7 luego cuerda 4 traste 9 y el Ben en cuerda 2 traste 7 entonces toda esa frase sería luego mordente otra vez con la nota del Sol pull off del Sol al Fa sostenido con dedo 4 y dedo 3 rematamos a la nota del Mi del traste 12 luego re en cuerda 2 con pull off al al Si de la cuerda 2 luego subimos ahí traste 12 cuerda 3 y traste digo perdón cuerda 4 traste 12 también luego traste 10 al 9 tocamos otra vez en el 9 y una tercera vez con Hammer al 10 y luego caemos al 7 luego hacemos el Ben del traste 9 cuerda 3 y ese es la E del 7 al 9 entonces perdón era yo sería completo ¿no? bueno entonces de todos los de todos de todos